Ya llegó el 13 de agosto y queremos festejar Porque hoy es tu cumpleaños y te vamos a cantar Porque hoy es tu cumpleaños y te vamos a cantar Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla, que los cumpla feliz Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más Y soplando las velitas mucha alegría nos das Y soplando las velitas mucha alegría nos das Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla, que los cumpla feliz Y ya se va terminando esta pequeña canción Especial para alagarte y alegrar tu corazón Especial para alagarte y alegrar tu corazón Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Y ya se va terminando esta pequeña canción Y ya se va terminando esta pequeña canción Gracias por ver el video.